Seguimos en el kiosco Verás y aquí tengo dos periódicos cuyo titular es El Defensor del Pueblo, la Defensoría. El Correo del Orinoco nos dice, vamos a ver si lo puedo mostrar por aquí. Defensor del Pueblo llama al diálogo y pide cese de manifestaciones violentas. Esto es El Correo del Orinoco. Y otro diario, el diario El Universal, también de hoy domingo, 2 de julio. El Defensor exige contener abuso a derechos humanos. Son dos declaraciones que ha dado aquí el Defensor del Pueblo, Tarek William Sá, quien, por cierto, está aquí con nosotros. Buenos días, Tarek. Muy buenos días, paisano. Bienvenido al kiosco Verás. Tenía tiempo que no lo veía por aquí, Defensor. Oye, sí. Últimamente ha estado... Pues está muy ocupado en la mesa de Bonipa. Ya he visto que está en el medio del fuego. Por cierto, Tarek, hay como una especie de... Eso lo llaman conflicto de competencias. Y en el medio está la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles realmente son las competencias? No, fíjate. Más bien, yo creo que lo que ha habido en vez de conflicto, una aclaratoria en base a una solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo, mi persona, de manera directa, hacia la sala constitucional del TCJ. ¿Por qué esa solicitud que hizo la Defensoría? ¿Y por qué la decisión del TCJ de aclarar y de confirmar competencias, tú has sido constituyente, que ya previamente se establecieron en nuestra Constitución, luego en la Ley Orgánica, de la Defensoría del Pueblo y en el propio Código Orgánico Procesal Penal? Entonces, es lo siguiente lo que se ha ordenado. En primer lugar, que la Defensoría del Pueblo, en base al artículo 281, numeral 1, constitucional, eso está... si quieres tú mismo lo puedes leer. Claro. Siga hablando, yo lo busco. Está totalmente claro y contundente que tenemos cualidad para investigar violaciones a derechos humanos, de oficio o a instancia de parte. Es decir, la sala constitucional del TCJ no es que le ha agregado o ampliado competencia a la Defensoría. Todo lo contrario, las ha confirmado. Tú me dirás, bueno, ¿por qué Tare las ha confirmado? Bueno, porque yo debo decir y denunciar, en su momento lo hice, que a la Defensoría del Pueblo se le pretendió, sin éxito, pero se le pretendió limitar, limitar, obstaculizar su radio de acción. Por ejemplo, Earle, nosotros tenemos cualidad para presenciar, en base a una presunta ejecución extrajudicial que, lamentablemente, implica una violación al derecho a la vida. Tenemos cualidad para presenciar una autopsia y hacer un acta defensorial, porque eso es parte de nuestro trabajo de investigación en materia de violación a derechos humanos. Debo decirte, y es obligante decirlo, que muchas veces funcionarios del Ministerio Público le pedían al 6CPC que la Defensoría fuera desalojada de la morgue. Obviamente que nunca lo lograban. Ojo, no lo lograban porque la Defensoría del Pueblo, en mi gestión por lo menos, ha hecho valer su autoridad, su competencia en defensa de los derechos humanos de la gente. Pero la intencionalidad ya era negativa. ¿Cómo tú le vas a decir, por más fiscal que sea, con competencia nacional a un funcionario policial, mire, retire a ese delegado de la Defensoría porque no puede presentar la autopsia? Claro, nunca lograron desalojar a ningún funcionario nuestro. Pero estaba esa actitud, para mí, poco, aparte cooperante, para mi opinión, muy clara, incluso hasta obstaculizadora y negativa. Eso por un lado. Por otro lado, ningún director de policía, muchos de ellos, te vas a sorprender, municipales, imagínate, un director de policía municipal, llega un delegado de la Defensoría del Pueblo para ingresar como la Constitución establece, de manera sorpresiva, porque se supone que hay una denuncia de un familiar de una presunta violación de derechos humanos en esa estación de policía. Ah, no, entonces el director de la Policía Municipal intenta o buscaba prohibirle al delegado de la Defensoría ingresar. No puede, porque la propia Constitución nos da la cualidad de ir a instalaciones civiles o militares, sin previo aviso, donde se presuma esté ocurriendo una violación a un derecho humano. No será... Un director de policía municipal, imagínate, no quiero nombrar, pero se dio reiterado en algunos estados, casi siempre eran dos o tres estados. Ah, entonces, tenía el defensor, en ese caso el delegado nuestro, EARLE, casi que advertirle que iba a denunciarlo, no sé si me entienden. Dice, perfecto, sí. A denunciarlo ante un tribunal competente por obstrucción a una institución nacional de derechos humanos. Entonces, tenía que llamar al defensor, al gobernador de esa región. No, no, mira, eso no puede ser. Pidiendo permiso para entrar. Eso no puede ser. No, al final entraban, ojo. Pero, no sé si me vas captando, era una serie de hechos, pero adivina por qué. Porque se convirtió en una especie de norma desde el año 2000, en que cuando la Defensoría del Pueblo nació como institución y se hizo como una especie de costumbre. Entonces, yo me hacía esta pregunta. Bueno, pero no puede ser que porque esté yo como defensor, finalmente uno hace valer su autoridad. No sé si me capta. Ajá, pero pasa la gestión, yo culmino mi gestión de siete años, viene otra persona. Entonces, va a volver la Defensoría a ser la que era en el pasado, donde la maltrataban. Un jarrón chino. Donde la otoculizaban. Un jarrón chino. Exactamente. No, nosotros nunca vamos a ser un jarrón chino. Entonces, me vi obligado, por las propias circunstancias, a solicitarle a la Sala Constitucional que aclarara una serie de derechos totalmente, para mí, constitucionales, legales, en función de nuestras atribuciones. Ahora, de allí a que nosotros se nos amplió nuestras competencias, así de facto, y que le quitamos titularidad o competencia al Ministerio Público, es una infamia. Una infamia que la vamos a tratar. Es una infamia, y aparte una infamia, una mentira podrida, que yo la he desmontado. La vamos a tratar en el siguiente segmento. ¿Cómo no? Continúa, Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás, y mientras estábamos en la pausa, pues busqué los artículos que tienen que ver con las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Y el artículo 281 dice lo siguiente. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo, número uno, velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento. Es lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el señor, o de la cual el señor Tarek William Sack y este servidor fuimos co-redactores. Artículo 1, artículo 281, numeral 1. Sí, yo le agregaría eso al artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal, que te dice que la Defensoría del Pueblo podrá presentar querella contra funcionarios o funcionarias. Está establecido ya. La decisión del TSJ, de la Sala Constitucional, también cita estos artículos. El 124, que habla que la persona ofendida, víctima de una violación a derechos humanos, podrá delegar en la Defensoría del Pueblo que de manera especial la Defensoría lo asista en ese juicio que habrá para que ese agente del Estado, que presuntamente violó el derecho humano, esta víctima, pueda tener un representante legal gratuito. En este caso sería la Defensoría del Pueblo. Eso ya está establecido. Como también está establecido actividades para protección, mediación, educación en derecho humano, pero lo que causó el impacto más grande es simplemente la confirmación de eso que tú acabas de leer. Ahora, si la Constitución le dice a la Defensoría que usted debe investigar violaciones a derechos humanos, no asaltos a mano armada, ni hurto, ni atraco, ni delitos comunes, no, violaciones a derechos humanos. ¿Qué significa? Que nosotros no somos solamente una escuela. ¿Qué se pretendía? Que la Defensoría solamente fuera, ¿qué? Una institución para hacer solamente pronunciamientos. No, nosotros somos de acción, de reparación, de mediación. Yo he aclarado, la Defensoría del Pueblo no es un tribunal, no condena, tampoco es el Ministerio Público que finalmente imputa, califica y acusa penalmente y literalmente, como dicen en El Tigre, mete preso a la gente. La Defensoría más bien busca proteger a quien pudiera estar privado de libertad, proteger a ciudadanos que han sido víctimas de abuso por parte del Estado, mediar en función de la paz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es positivo que este programa en lo pedagógico aclare esa matriz tan negativa que ha sido usado, te repito, como te dice, de manera canalla. Porque la Institución Nacional de Derecho Humano y Defensoría del Pueblo cumple una labor histórica, estratégica, fundamental para el país, con muy pocos recursos, actuando siempre con la mayor abnegación, incluso siendo vilmente atacados porque se nos ha quemado dos sedes de forma absoluta, 100%, la de Maracaibo, la de Valencia, ocho sedes parcialmente dañadas o destruidas, inclusive cuando hacen esas manifestaciones violentas de quema, destrucción de sedes de la Defensoría del Pueblo, tenemos personal adentro. Quienes lo hacen, lo hacen de manera cobarde, encapuchado, asediando, insultando, ofendiendo, y finalmente agreden a una institución, te repito, que ha logrado ser un equilibrio incluso en medio de una situación muy particular, cuando estamos observando algunas instituciones del Poder Público Nacional prácticamente convertidas en partidos políticos. No quiero mencionar cuáles, pero es obviamente partidos políticos incluso adversos al Estado. Ese no es el papel de la Defensoría del Pueblo, porque nosotros tenemos que estar en el medio, en el equilibrio, buscando la defensa de todos y de todas las venezolanas, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora con una mayor, yo diría, vamos a, te repetiría, que la Constitución, la Ley Orgánica por Ciudadanos, la propia, el propio, el propio Código Orgánico Procesal Penal ya nos daba, ya nos daba esas atribuciones, no nos han dado nada nuevo. Lo que pasa es que esta decisión del TSJ, que es histórica incluso en América Latina, le da un marco, yo diría, de mayor, vamos a decir, peso, si me permite, porque la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de Arles es vinculante, vinculante. Tiene una consecuencia inmediata, y yo estoy seguro que va a haber colaboración de todos los operadores de justicia para que la labor de la Defensoría del Pueblo siga siendo posible. Bueno, esperemos que sí. Por cierto, que los ataques no han sido solo a la sede de la Defensoría del Pueblo. Yo recuerdo, y lo recordaba en la ciudad del Tigre, que yo escribí dos artículos con respecto a nuestro invitado, a Tarek William Sass. Uno lo hice en el 2004, cuando era candidato a la gobernación de Anzohat y lo titulé Tarek o la poesía, porque criticaban que era poeta y que como un poeta iba a ser... Sí, un poeta de gobernador. Iba a ser gobernador. Algo como que surrealista. Y lo otro, y era medio surrealista, ¿no? En el Tigre. André Breton se habría quedado loco ahí. André Breton no hubiese sido jamás. Y lo otro, además, André Breton fue hasta contrabandista de diamantes y de esas cosas. Pero fue un militante de izquierda. Por supuesto. Y un gran poeta, además. Claro, claro. Y además, André Breton, el padre del surrealismo. Lo llamaban el pop del surrealismo. Pero bueno, vamos... Y vamos a la mesa en Guanipa. También, pues, ha sido atacado el no personal. Surrealista, lo que vamos a ver, creo. El no personal también ha sido atacado Tarek William Sass. Vamos al Tigre para que ustedes vean cómo asediaron la casa de la familia de Tarek William Sass. Ahí tienen... Hola, mamá. Mi mamá. En este momento nos encontramos en la casa de... Sí, amigo. Estamos aquí en el país de la vida de nuestra ciudad. Todo el mundo es el estado que recibió. En la casa de la ciudad de Tarek William Sass. Y acostarse aquí... Bueno, allí tienen ustedes a una... Para utilizar la misma expresión que utilizan ellos cuando es el pueblo el que anda por allí. Una turba encabezada por un militante del partido Primero Justicia. Ese es en la calle Guevara Roja, del Tigre. Una casa construida... En el año 52. En el año 52. Por el señor Sass, el padre de Tarek. Y ahora, pues, la señalan como que si fuera la casa de un delincuente, Tarek. No, y algo más grave, ¿no? Bueno, quienes lo hicieron, que no esperaban la reacción popular porque allí en esa calle, luego de ese evento bochornoso, y yo agradezco a la comunidad del Tigre, se realizaron dos actos desagravios. ¿Masivos? Masivos, con miles y miles de personas decentes que conocen a mi familia. Mi papá es uno de los fundadores de los comercios más antiguos del Tigre. A principios de los 50. En ese sector casco viejo, por cierto, donde está la casa. Yo no le compré nada porque yo tenía 3 años, pero bueno. ¿Cuándo eso? No, bueno, pero no... Mis padres sí. Pero te aseguro que tu mamá sí. Seguro que sí, seguro. Mi papá no vendía a contado, vendía crédito. A crédito, claro. Tú podías creer eso. Entonces la gente quería comprarle a contado a veces. Y él decía, no, no, pero te lo voy a afriar. El Tigre se funda por ahí, por el año 33, con oficina número uno. De manera que tu padre es uno de los primeros... Por eso te lo estoy diciendo. De los fundadores. Claro, de los primeros comerciantes. Incluso llegó siendo menor de edad. Lo trae un hermano mayor de él, muy próspero a nivel comercial, que tenía negocios tanto en Curazá como en Anzuategui. Lo cierto está en que quienes allí asediaron esa casa materna, tal vez pensaron que iban a pasar lisos y que la gente los iba a aplaudir. Han recibido el repudio absoluto del pueblo del Tigre que conoce a nuestra familia, que incluso en la planta baja de esa casa de Arles funciona un barrio adentro, que le da de manera gratuita servicios médicos a todo el sector del casco viejo en el Tigre. Y pensaban que no iba a haber una reacción popular, y la hubo. Y que no iba a haber una condena, y la hubo. Que no iba a haber el señalamiento de quienes allí aparecen, que actuaron simplemente como personas al margen de la ley. De todo civismo. Para empezar, porque una casa familiar se respeta. Si usted quiere enfrentar al defensor del pueblo, hágalo en su cara, frente a frente. Si es que tiene la verdadera hidalguía de hacerlo, con razones, con un documento. No de esa manera canallesca. Pero ellos dicen que han tratado de entregarte una carta y que tú no recibes la carta. Sí, pero eso es una casa materna. Eso es, ahí no hay carta. Allí, allí, allí eso, nadie puede, como ellos dicen, vamos a apostarnos aquí y nos vamos a quedar. Se quedaron 40 minutos gritando, incluso ahí se escucharon voces. Eso está testimoniado. De que algunos de los que estaban ahí manifestando, no pasaban de 30, dijeron, la próxima vez la vamos a venir a quemar. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué, vamos a decir así, canalla voluntad se habla de esa manera? Entonces, por eso yo he dicho que es un ejemplo de lo que es delito de odio. Tú no puedes agrupar a un grupo de sujetos, ¿verdad? Violentos, y porque te dé la gana, querer lincharlos, querer quemar una casa, querer agredir a una persona impunemente. Y luego decir, no, era una manifestación pacífica. Eso fue un acto bochornoso, delictivo, que merece el rechazo de todo. ¿Tú qué has hablado? Porque me llama la atención, y a mucha gente, tú has hablado, eres uno de los pocos que ha hablado de los altos funcionarios del Estado. Cuando hablo del Estado, hablo de los cinco poderes, que ha hablado de crímenes de odio, ¿no? Y parece que eso es como una novedad, o como que tú estuvieses inventando algo. Acaba de ser aprobada en Alemania una ley contra delitos de odio. La ley fue presentada por el ministro de Justicia en ese país, Keiko Maas. Fue aprobado, y él dice que en el último año han aumentado en un 300% los delitos de odio en Alemania, y por eso aprueban esta ley, que quien la vulnere a través de un medio de comunicación, la multa puede llegar a 50 millones de euros. ¿Cómo defines tú un delito de odio? Fíjate, me parece extraordinario ese precedente, y yo he dicho, tú que eres candidato a la constituyente, nosotros estaremos atentos como Defensoría del Pueblo cuando este organismo se instale para trabajar en función de la progresividad de los derechos humanos. Aumentar y ampliar los articulados que ya existen, donde nosotros tuvimos un papel estelar siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para que ese título 3 de la constitución esté allí. Y debe incluirse la prohibición de los delitos de odio, que esto lo conceptualizo rápidamente. No es que significa que los otros delitos son de amor, como algunos de burla lo han dicho. No, no sean irresponsables cuando hablen, no sean burlones, estudien. Delito de odio implica cuando se agrupa una serie de personas de manera violenta para agredir físicamente, verbalmente o como fuese, a una persona o a varias personas por su condición política o ideológica, por su condición religiosa, incluso por su género. Muchas veces son las mujeres las que son víctimas de estos delitos de odio. Por su orientación sexual, por su orientación religiosa, por su clase social. Normalmente entonces son gente de bajo recurso, de clase, vamos a decir, socialmente hablando, vulnerable, que son víctimas de estos grupos que se asocian para ilícitamente atacar, incluso hasta matar personas. En Venezuela, en el contexto de las manifestaciones de abril, mayo, junio, este Arles, han matado a cinco personas vinculadas a estos delitos de odio, en este caso por su tendencia política o por confundirlos con alguien vinculado a una, vamos a decirlo así, un sector progubernamental. Y heridos, la cifra supera los 20. Recientemente pudimos ver escenas totalmente despreciables de personas que son coleadas, como dicen en la mesa de Guanipa, en el centro comercial CCT. Mujeres, en un caso, confundidas por ser la esposa de un alto personero del gobierno, suponte tú, o por haberlos confundido en otro caso anterior con unos magistrados. ¿Qué hubiera ocurrido si ese grupo, esa turba incivilizada, indecente, logra acurralar en el suelo, en estos ambos casos, a estas personas? Y tú sabes que la psicología del linchador se convierte en homicida. ¿Qué hubiera pasado? Que tal vez lo hubieran matado. Entonces, ¿qué hubieran dicho? Que eso se hizo por una reivindicación política, por un acto heroico. Ahora, yo digo, allá hay video, allá hay fotos. ¿Por qué todas esas personas que lincharon allí no están llevadas a los órganos de justicia? Si hay suficiente video de eso. Están los propios seguridades, SCCT. Pero hay otros casos recientes. En Lara, Earle, acaban de quemar, se salvaron de milagro, a dos muchachos en Lara, por haberlos confundido, por haber creído que son miembros del partido gubernamental. Previamente mataron a un teniente retirado, luego a Orlando Figuera en Altamira, luego a Melina Castillo, lanzaron un botellón congelado de agua porque querían agraviar a una manifestación progubernamental que pasaba y terminaron matando a una vecina. A una vecina de ellos. Y así sucesivamente. Esto merece el repudio de todo. Han perseguido a personas en el exterior que están en lugares públicos. No hay derecho a que eso ocurra. Y por ello yo creo que la Asamblea Constituyente tendrá que incluir los delitos de odio como violaciones expresas a la dignidad humana, con sanciones severas. Con esa propuesta, tal vez, hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco, verás. Continúa kiosco, verás. Seguimos en el kiosco, verás, con el cumpleaños de Musa Daniela, es mi nieta. Ronald Gamboa, por la paz de mi nación, nos entrega este CD, por la paz de mi nación. Autor e intérprete, Ronald Gamboa. También nos llega por aquí la revista de los CLAC, todo el poder para los CLAC. Yo creo en la producción nacional en Venezuela y en el proyecto bolivariano. Y aquí, para entrar, pues, en los temas del humor, el especulador precoz. Un periódico que especula, pero no da empleo. Y su titular principal es, cada vez que hay una tranca, la oposición se queda con la cochina. Bueno, el que se queda con la cochina se queda ahorcado. Por cierto, hoy tenemos un titular aquí en el diario El Universal, sobre el que vamos a conversar con el defensor del pueblo. El defensor exige contener abuso a derechos humanos. Es decir, que el defensor no solamente está, pues, defendiendo, viendo hacia un lado, sino hacia los dos lados. Aquí tenemos esta misma información en la página 2 del diario. ¿Qué diario es ese? Este es el diario El Universal. Defensor exigió respeto a los derechos humanos a las autoridades. A juicio de Sá, el camino del diálogo y la paz es la vía para Venezuela. Y resalta aquí el caso de lechería. ¿Cuál es ese caso, Tarek? Bueno, sí, nosotros hacemos pronunciamientos similares a ese de manera frecuente cuando es necesario hacerlo. Porque yo creo, como ya lo dijimos y lo confirmó la sala constitucional del TCJ, aparte que están las atribuciones a la defensoría, nosotros tenemos que hacer estas alertas. Cuando consideramos ocurren eventos en los cuales la defensoría del pueblo tiene que no solo hacer un pronunciamiento firme, sino una acción también, como en efecto la hemos hecho a este respecto. Fíjate. Es bueno destacar que el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha hablado mucho sobre el tema del uso indebido de armas de fuego. De hecho, ha instruido, ha prohibido que se use escopeta con perdigones y obviamente menos las armas de fuego. Algunos funcionarios, de manera individual, lo considero como abogado penalista, hay responsabilidades penales individuales que recaen cuando alguien comete abusos de este tipo, han hecho, vamos a decir, casos omisos a estos, no solo señalamientos del propio jefe de Estado, también hechos por nosotros. Y lo que establece la Constitución o la ley, incluso por las propias autoridades jerárquicas. Lamentablemente para ello, el sistema de justicia va a operar y está operando para sancionarlo. Nosotros hemos llamado la atención, yo quisiera que la cámara, por favor, si pudiera enfocar acá. Esto es una especie de manual, reglas mínimas de estandarización para los cuerpos policiales. Esto es un avance grande que tuvo el Estado venezolano. Esto lo editó en su momento el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia. Y aquí está lo que se llama el manual de cómo tú tratara a una persona que previamente ha sido detenida. Aquí están, por ejemplo, en esta parte, si me permite, que voy a leer un poco, consideraciones generales al respecto, ¿no? Una de ellas refiere cómo debe la policía tratar a una persona que previamente ha sido detenida y posterior a esa detención. Dicen, por ejemplo, sobre su pertenencia, sobre cómo tiene que darse el traslado sin ningún tipo de abuso, sin ningún trato cruel, inhumano o degradante, sin ningún tipo de exceso policial, sin tener que, como ocurrió, ya tú me mencionas el caso de Lechería en Suátegui, donde nosotros no es que solamente nos pronunciamos, hicimos una solicitud al propio comandante general de la Guardia Nacional, el mayor general Sergio Rivero, conversamos sobre ese tema. Allí un grupo de aproximadamente unos 30 guardias nacionales, a un joven menor de edad que previamente fue detenido, lo arrastraron por el suelo, lo patearon en el suelo, lo golpearon. Y es una acción execrable, que merece la condena unánime de todos, incluyendo, por supuesto, la defensoría. ¿Qué hicimos nosotros de entrada? ¿Qué fue lo que solicitamos? Que el comandante de esa unidad fuera relevado del cargo, sometido a una investigación de carácter disciplinario, de hecho, así ha ocurrido. Y, por supuesto, los funcionarios investigados, en tanto, deben ser sancionados por esa acción, que debe marcar un precedente de lo que no debe hacerse. Por lo tanto, eso que aparece en ese diario, el día de hoy, también está acompañado, no sé si viste, si me permites el titular, habla de cómo unos manifestantes violentos incendiaron los mercales. En el titular aparece en la primera página. Ya me voy a ver. Algo increíble, ¿no? Este, el pueblo necesita, obviamente, que los centros de acopio finalmente distribuyan los alimentos, pero manifestantes violentos, desadaptados, han quemado. Sí, aquí dice, perdón, Natales, dice, el jefe del Poder Ciudadano también condenó los ataques incendiarios a centros de acopio de alimentos en varias regiones. Bueno, algo, algo... 50 mil toneladas en Anzuategui. Solamente en Anzuategui, solamente, ¿no? Que esos alimentos esta semana, este fin de semana, debieron haber sido distribuidos en todo el Estado. Están quemados. Lo quemaron y quedaron totalmente destruidos. Pero hay algo más grave, el asalto a gandolas, con alimentos, para quemar los alimentos. El asalto a mercados, como ocurrió en Lara, en Barquisimeto. Pero la oposición dice que hay una crisis humanitaria porque no hay alimentos. Pero, pero mira, por eso son estas cosas. Quien no las condene, obviamente se hace cómplice. Claro. Fíjate cómo nosotros, con toda la autoridad moral, cada vez que ocurre un exceso policial, tú ves que la defensoría sale a la palestra. No a querer señalar, ni cuestionar, o perseguir a nadie en lo particular. No, es que es nuestro deber. Como también cuando ocurren actos como estos. Para mí son criminales. Incendiar un centro de acopio de alimentos para el pueblo, de comida para el pueblo, asaltar un mercado popular, quemar y destruir la comida que ahí hay, asaltar unos encapuchados, una gandola con comida o con otro tipo de implementos, con el solo placer, era piromaníaco de hacer daño, es un acto simplemente repugnante, que merece la sanción y la condena de todos. Pero tú ves que hay silencio. En quienes deben, siendo promotores muchas veces de estas manifestaciones que derivan en violencia, no dicen nada. Entonces, yo creo que debemos volver, como dice esa declaración, a la sindérisis, al diálogo. Yo creo mucho en el diálogo, Darles. Así como yo hablo contigo, que eres un parlamentario del bloque de la patria, también me ha tocado hablar, y lo hago con parlamentarios del bloque opositor, para buscar que siempre una directa conversación y buscar resultados en lo que pudiera ocurrir para favorecer un clima de paz, de conciliación, de encuentro entre venezolanos. Y no colocar a nuestra institución, ¿verdad? Que eso nunca en mis manos ocurrirá, como un factor para la polarización, para la violencia, para el desconocimiento de la autoridad competente. ¿Tú sabes qué cosa grave en una democracia? Cuando factores que se llaman democráticos, entre comillas, buscan implosionar a otros poderes, y deslegitimarlos, y toda esta serie de cosas que hemos observado. Porque yo pienso que al final eso no ayuda a un clima de reconciliación, de distensión, de entendimiento, y por eso siempre vamos a insistir en este camino, y yo creo que hay mucha esperanza de que eso ocurra. Es más, en cualquier momento, tú verás, yo tengo esa percepción, que se restablecerá en Venezuela, de manera formal, la mesa de diálogo. Porque al final todos somos venezolanos, y no queremos una conflagración interna en este país. Porque quienes no hablan, terminan matándose. Eso ha ocurrido en el Medio Oriente, ocurrió en Centroamérica, ocurrió en Colombia, ha ocurrido en México, imagínate tú lo que es ahorita México. Pero da la casualidad que estos países aparecen como los jueces, de Venezuela, cuando sus países internamente están en llama. Hay dos grandes eventos electorales que en Puerta, uno de carácter nacional, la Asamblea Constituyente, otro de carácter regional. Por ejemplo, en la primera semana de agosto, se tendrán que preinscribir los candidatos a gobernadores. ¿Qué va a ocurrir allí? El voto es un derecho humano, el voto. Absolutamente, así lo consagramos. Nosotros cuando estuvimos en la Constituyente, en el año 99, le dimos al derecho al sufragio, la calidad de derecho humano. Ahora, que un grupo quiera impedir que otros ejerzan el derecho humano a votar, como he escuchado, de manera para mí responsable, no, los que vayan a votar para las elecciones de la Constituyente, los vamos a asediar, vamos a quemar los centros electorales. Esos son delitos de carácter penal graves. Pero la abstención es válida también. Una cosa es la abstención, y otra es que tú asedies un centro electoral, empiezas a fomentar violencia, y amenazas a quien quiera votar. Tú no puedes hacer eso impunemente. El que quiera votar, déjelo votar. No puedes tú impedir que lo haga. Eso de que vamos a... Eso es sombrauconada. Vamos el día 30 de julio a incendiar los centros electorales, a impedir... Primero que eso no va a pasar, porque hay un plan república, que va a actuar, incluso con una prevención ahora, de que no va a estar 100 metros a la redonda del centro electoral, sino a 500 metros. Porque tú tienes que garantizarle ese derecho humano a ese ciudadano, por ejemplo, que quiere votar por ti en el Tigre, o por otro rival que tú tengas, como candidato o precandidato que eres, y así sucesivamente. O como cuando ocurra el evento electoral regional para el de candidatos a gobernadores. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora, suponte tú, un precandidato de un partido oposición quiera inscribirse, porque esa es su inclinación a aspirar a una gobernación. Lo lincha. Ajá, en Anzuate y en Sucre, en Monaga, que lo van a linchar, lo van a expulsar de su organización. Es algo increíble, porque una de las cosas importantes que estableció la mesa de diálogo el año pasado era que se dieran en este año las elecciones regionales a gobernadores. No es que se van a dar, es que es un hecho... Claro. Están convocados por un poder. Correcto. Y no solo eso, sino que ya está toda la organización en marcha. Claro, ¿y tu mensaje final al pueblo venezolano? Porque hay muchas señas por allí en contra de... No del defensor, sino contra el tiempo. ¿Cuál es tu mensaje al pueblo? Mira, yo creo que es un mensaje, primero, de calma. De calma, de mucha calma. No estar atendiendo a esas especies de lavados cerebrales donde colocan a las personas prácticamente en un nivel de terror psicológico, de creer que Venezuela hoy es, bueno, algo triplemente superior al EPO. Yo tengo amigos, de Arles, incluso algunos escritores, que han venido en estos días a visitar Venezuela. ¿Vienen de dónde? De países de América Latina, unos de Argentina, otros de Colombia, otros de Cuba. en estos, vamos a decir, las últimas cuatro semanas, han venido por razones de invitación de carácter amistosa, no a actividades formales. Y yo los he conocido, pues, por la actividad que uno ha tenido de toda la vida, de estar en los países también haciendo actividades literarias. Y se han sorprendido de lo que han visto, en el sentido, no es que han visto que esto sea Disney World, o que esto sea Suecia, Dinamarca. Venezuela tiene su propia dinámica. Pero la realidad que tenían como aprehensión antes de llegar, creyendo que esto era un país en llamas en los cuatro costados, que iban a conseguirse, bueno, una conflagración, una guerra civil. Algo así como te dije, Alepo se quedaría corto. Entonces dicen, bueno, mira, Venezuela tiene sus problemas, hay las cosas que sabemos, pero no es esa imagen que las plataformas mediáticas mundiales han querido transmitir. Yo llamo entonces a la calma, a la sindéresis, los que quieran manifestar que lo hagan pacíficamente, sin armas, al Estado venezolano respetar a quienes pacíficamente y sin armas lo hagan. Volver nuevamente al civismo del debate político en las barriadas, en las urbanizaciones, con ideas, no con violencia, no de manera encapuchada. Yo veía un video que tú mencionabas al principio del uso de los niños, no vamos a llevarlos porque allí es donde ellos pueden supuestamente decir un diario, adquirir... Cubrir sus necesidades. O sea, es falso. Allí lo que lo estás exponiendo simple y llanamente a un atentado a su integridad física. Porque un niño de siete años, nosotros hemos documentado casos, de niños de siete años, de ocho años, de nueve años, de diez años, que los han encapuchado para estar en esas manifestaciones. Menores de 17 años. fíjate tú, cuántos de los fallecidos tienen 16 años, menores de edad, muchos de ellos, que lamentablemente varios han incluso, aparte de la agresión de funcionarios policiales que hemos documentado, lamentablemente, varios de ellos también han muerto con la manipulación de explosivos. Otros, por armas no convencionales, etcétera. Y un caso grave, tú sabes cuánta gente ha muerto de Arle. Ya está muy largo tu mensaje. Pero mira, tú sabes cuánta gente de Arle ha muerto en estos tres meses que ni siquiera estaban manifestando. Más de 20 que ni siquiera estaban cerca de una manifestación. Querían cruzar una barricada. 12 han muerto intentando cruzar una barricada porque chocaron contra un objeto contundente o porque les dispararon, porque no nos pueden pasar o porque colisionaron sus motos en aceite. Entonces, mi llamado es a volver al debate político serio, de altura, a la búsqueda de los votos en las barriadas, en las organizaciones en función de tu proyecto y dejar a un lado la violencia. Es decir, el entendimiento, la paz, la calma y la convivencia. Con la convivencia, la paz y el entendimiento nos despedimos del kiosco. Verás, muchas gracias. A Tarek William Sá, nos vemos en El Tigre y hasta el próximo domingo. Muchas gracias.